Si te encuentras triste hoy, sin esperanza y sin Dios Busca a Jesucristo nuestro salvador Pídele a Él perdón y dale tu corazón Y Él en cambio te dará la salvación Ven a Él, ven a Él Ven ofrécele a Él tu corazón Tus pecados borrará, paz y gozo te dará Si le das, oh pecador, tu corazón Si tu cuerpo enfermo está Y no tienes fuerza ya, piensa en que Él es el mismo hoy que ayer Por sus llagas que Él sufrió, ya tu sanidad compró Cuando en la cruz por ti clavado fue Ven a Él, ven a Él Ven ofrécele a Él tu corazón Tus pecados borrará, paz y gozo te dará Si le das, oh pecador, tu corazón Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él